Las malas noticias llegan para Águilas de Río Negro. Mucha atención que se acaba de confirmar la lesión de Álvaro Angulo, el lateral izquierdo, y por supuesto estaría el letiziano Mosquera, Luis Mosquera, y pues espera también el técnico de Águilas de Río Negro la recuperación del arquero Lucero Álvarez, que fue incluido en la concentración pero no se sabe si puede ser titular o no. La información de Río Negro Águilas a esta hora, apruebo el juego frente a 11 calas de mañana. JJ adelante, buena tarde. Hola Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha terminado la práctica aquí en el estadio Alberto Grisales de Río Negro, y de una las Águilas están atendiendo la prensa, y está el arquero Juan David Valencia que está dentro de los planes para estar concentrado. Juan David, gracias para mis compañeros dejarnos hacer la pregunta. Cuéntanos, ¿qué se siente que te den la confianza para estar en un partido que tiene tanto valor? Buenas tardes, contento, sabiendo que hay mucha responsabilidad, hay que afrontar ese compromiso con mucho carácter y con ganas de hacer las cosas bien. Sabemos que el compromiso que se viene, sabemos que son 180 minutos, pero vamos a afrontarlo con responsabilidad y sabiendo que tenemos un muy buen equipo. Bueno, sobre lo que puede ser el rival, recordemos que es un equipo que tiene argumentos también, que ustedes ya le han ganado, ¿qué puedes decir? Es un gran rival, hemos visto a lo largo del campeonato que ha demostrado muy buen fútbol, es de los equipos que mejora el juega, pero a nosotros nos gustó esa llave porque es un equipo que sale a proponer, nosotros también salimos a proponer, entonces creo que va a ser una llave pareja y ojalá a favor de nosotros. ¿Ser uno de los dos representantes de Antioquia en estos cuartos de finales es una responsabilidad especial? Sí, claro, es muy importante, nosotros estamos muy contentos por eso, orgullosos, pero también sabemos, somos conscientes de que no hemos cumplido, de que con Clasificar no hemos logrado el objetivo que queríamos, sino que vamos paso a paso a tratar de llegar a la final. Aparte de la competencia, también se da entre los arqueros y usted tuvo esa posibilidad y quedarse con la titular. Sí, la competencia ha sido buena, Lucero es un gran compañero, un gran arquero, yo siempre traté desde que él llegó de exigirlo y luego de la sanción, luego de lo que pasó, él también me ha estado exigiendo y todo eso, entonces yo creo que eso lo hace a uno mejor, tener un gran compañero y un gran arquero ahí detrás de uno, hace que uno no se relaje y que uno quiera siempre sacar lo mejor de uno. Cuando vi, hay un nuevo balón, aquí la pelota dicen que corre más por el tema de la altura, ¿qué se puede decir? Complicado, apenas vinimos a entrenar con él hoy y es un balón muy rápido, hay que estar atento con los compañeros, que siempre sean desconfiados, vayan al rebote y se ve que es muy complicado, se ve que lo hicieron para aumentar ese porcentaje de gol. ¿Y cuando pica en la gravilla? Complicado, bastante complicado, bastante pica mucho. Bueno, muchas gracias a Juan David Valencia, el arquero que creemos va a ser titular, de acuerdo con lo que hemos averiguado para el partido frente a Alonso y Caldas, mañana a las 7 de la noche. Así que Lucero, el arquero extranjero del equipo de las Águilas está habilitado, ya está bien recuperado, pero parece ser que estará concentrado con la nómina que estará enfrentando este partido. Esa es la información, Juan Felipe, desde aquí del Estadio Alberto Grisales de Río Negro, sigue usted con más en Noticias Telemedellín, siempre con vos. J, muchísimas gracias. Gracias.